El Ejecutivo de la Universidad de México Este es el generador de apoyo. Cuando no hay suficiente energía, pues se pone este para llenar las baterías. Podemos mandar a las dos naves de un silo. Podemos mandar solo a una. Sonido de Papi, la tormento Ambiente ¿Puedo tener el primer lugar whatever you like? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les ha pasado un láser y el pico ya viste. ¿Cómo se va a cortar? Ya no se va a cortar. No se va a cortar, se le va a caer. No se va a cortar elotheque del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!